¿Qué tal? Saludos en esta tarde de viernes y bienvenidos a las noticias. Un grupo de taxistas se movilizó por el centro de Medellín para proponer un día más de pico y placa para estos vehículos, es decir, una vez por semana, las 24 horas del día. Aseguran los conductores que si se implementa la restricción, salen 5 mil vehículos de circulación, lo cual mejoraría la movilidad y tendrían más días para descansar. Afirman que en muchos casos pueden trabajar hasta 15 horas seguidas sin detenerse. Hoy los pitos fueron la extensión de la voz de un grupo de taxistas que propone aumentar el pico y placa de dos a cuatro veces al mes y durante las 24 horas del día. Con esta medida nosotros le vamos a ayudar a la ciudad de Medellín en la movilidad. ¿Por qué? Porque van a haber menos taxis y va a haber menos contaminación. Con esta medida desaparecen más o menos 5 mil taxis diarios de las vías, contando los de Medellín y los de los municipios. Los conductores aseguran que tienen poco espacio para compartir con sus familias, pues doblan las ocho horas diarias de trabajo que permite la ley. Nosotros trabajamos más de 15 horas, más de 15 horas. Yo llevo 19 años manejando taxis, le digo que es cansado ya, ya cansado. Ya no cabemos más carros en Medellín y así quieren meter y meter más y más taxis y más carros y ya no cabemos. La Secretaría de Movilidad de Medellín asegura que las propuestas son para escucharlas. Nosotros vamos a estudiar la propuesta, vamos a llevar la propuesta a la mesa de taxis, por ejemplo, donde tienen asiento las empresas, FENALCO, donde también tienen asiento los propietarios. Los taxistas aseguran que la propuesta apunta a combatir a los informales, quienes no tienen seguros de ley ni le dan las garantías al pasajero. La Secretaría de Movilidad de Medellín